Yo, llámame culpable, sí, cúlpame, así Tala Big Maker Llámame culpable, cúlpame, por toda la mierda que sembré Hermanos están, otros vienen y van, en esta jungla, solo los de verdad Llámame culpable, cúlpame, por darlo todo a la mar Y perder, por querer más, incondicional, y tragarme una mierda, monumental Llámame culpable, cúlpame, por ser yo mismo y joder, porque como yo En esta vida nadie va a saber, ni tener, ni te va a querer, que le den Llámame culpable, rey león, culpable de romper en tres pedazos tu corazón Culpable, de esa sensación, culpable de follar mentes, de ser el rey abanderado De los diferentes, culpable de ser indiferente al rumbo social Delincuente, animal, sentimental Culpado de todo lo dado, de haber dado todo del dado Tirado y haber forzado que el tres sea el número sacado Y seis, 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 culpable, rey, valiente, jodido, de sangre caliente Pasando frío, impaciente, culparme, joderme, callarme, al besarme, al pegarme Solo así, mi boca se tiene y se abre al momento Soy imparable, indomable, en esta jungla de cemento Te vas, te vienes, me das, me pides, me culpas, me gimes Todo es culpa mía, si no dime, porque este animal capaz de que esto rime Todo lo traje, todo lo ahuyente, soy culpable de toda la mierda que sembré Y tragué, que, llámame culpable, cúlpame, por toda la mierda que sembré Hermanos están, otros vienen y van En esta jungla solo, solo, los de verdad Llámame culpable, cúlpame, por darlo todo a la mar Y perder por querer más, incondicional Y tragarme una mierda, monumental Llámame culpable, ven, cúlpame, por ser yo mismo y joder Porque, como yo, en esta vida nadie va a saber Ni tener, ni deba querer, que le den joder Cúlpame, cúlpame, por ser quien soy Estar orgulloso de ser Ah Estar orgulloso de ser Amén Gracias por ver el video.